Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Rage, por fin, después de muchísimo tiempo. ¿Por qué he estado ausente tanto tiempo? Varias razones, la principal de ellas es muy simple. Diablo 3. Y bueno, la segunda y la he explicado en varios comentarios en vídeos y creo que también lo he comentado en algún vídeo. Miren, joder, qué fea es esta textura. Y es que he grabado un buen rato de este juego, pero no sé por qué en este mismo momento se me lageaba muchísimo y no pude avanzar. Y todo, veis que no estoy en el mismo sitio, es que todo lo anterior que he grabado lamentablemente se me ha perdido, se ha corrompido el archivo. ¿Corrompido o corrupto? Corrompido. Así que lo curioso es que esto ya me lo había pasado, pero aparentemente no se ha guardado correctamente. Hay que ver cuántos horas da este juego. Y tengo que hacerlo de nuevo, pero bueno, eso es mejor para nosotros porque no lo habéis visto esto. No me acuerdo ya ni cómo se juega. A ver, ahí hay cabroncete. ¿Qué? ¿Quién dispara? ¿Quién me está disparando? Ahí había cabroncetes en la cosa esa, en la ametralladora, que intentaban matarme. No lo conseguirán. No, no, no. Ahí ya está. Ahí ya está el listo. O sea, se cree listo, pero no lo es. Adiós, tío. ¿Qué más armas tengo a propósito? ¿Esto qué es? Puños, fusil francotirador, escopeta de combate, pistola de colon. Otra vez. Esto es lo que me fastidiaba mucho la otra vez que he grabado este... Porque no paraban de salir. Tenían un spawn infinito en esa parte y ya está. Y no querían parar de salir. Tengo que poner explosivos en esa cosa. En esa puerta. ¿Eh? A ver. ¿Y dónde los tengo que poner? Aquí. Corre. Corre. Vamos a ver la explosión, a ver qué bonita es. Bueno, no está mal. No está tan mal. Ahora tengo que volver a decirle que lo he completado. Y luego que tengo que volver a atravesarlo y luego tengo que volver a... Bla, 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 bla. Compañero, parece que vas muy bien. ¿Quieres ponerte a prueba en un circuito? Ven a verme si te atreves. No quiero. No quiero. Aunque bueno, podemos intentar hacer una carrera y ya a ver cómo... A ver qué tal. He preparado mi propia contrarreloj. ¿Quieres ver qué tal se te da? Tengo elección. No es complicado, es solo un pequeño circuito en el que corro Mira, si logras superar mi tiempo, instalaré una mejora para aumentar la potencia del buque Estoy dispuesto Hey, ¿quieres probar? Impulsor de flujo X2 Buena suerte Oh, vaya, ni siquiera puedo conducir al lugar de la carrera Simplemente pantalla de carga y vuelve a la carrera Y bueno, me he pasado el Diablo 3 Este es el día después de mi última partida No sé cuándo voy a subir esto Es un juego bueno, no voy a spoilerar nada Y en los comentarios os pido una cosa El Diablo 3 ya sé que no es muy popular No es el más popular de mis vídeos Yo lo subo porque me encanta Pero os pido una cosa En los comentarios de este vídeo decidme si queréis que siga con esta serie Y bueno, también dependerá de los likes que tenga Porque si no es suficientemente popular esta no la voy a seguir Espero que os guste Porque a mí me gusta Pero no puedo saturar el canal de más material Así que depende de los likes y de vuestros comentarios Si no, no sigo con Rage O sea, seguiré jugándolo porque es un juego bastante bueno Y los gráficos están bien No está balanceado pero están bien Esas montañitas molan Y bueno, seguiré jugándolo pero fuera de cámara A menos que haya suficientes likes y todo eso Como ya dije Me repito mucho, lo siento Este nitro no es mi viejo nitro gris No es mi viejo nitro gris No es mi viejo nitro gris ¿Dónde tengo que ir? ¡Hostia! Ahí no Ahí no No me sé el circuito Podríais poner indicaciones o algo hijos de puta Venga Venga Ahí Ahora tengo que volver Vamos Que esto está chupado Que ya lo hice prácticamente Se comporta bastante bien el buggy No es un Need for Speed, no ¿Qué tengo que hacer ahora? Sepp Lo he completado Instálame esa mierda Venga tío Instálame eso P-Zing Me gusta el sonido P-Zing P-Zing Ahora eres rico P-Zing Me has dejado impresionado Como decimos Tienes un talento nato al volante Y espera anotar el aumento de potencia en el buggy Ajá ¿Qué tengo que hacer ahora? Hablar con alguien En alguna parte Oh, hace tanto tiempo que no hago una campaña En un FPS así normal Que no sé Battlefield ni COD ni nada Muy bien Tu presencia hace que la zona sea más segura para mí y para mi familia Estamos en deuda contigo Como ya podemos viajar sin peligro Parece que llega el momento de separarnos Me gustaría... Un abrazo Alguien como tú resulta muy valioso en un lugar como este Pero acabarás llamando la atención y atrayendo a la autoridad O sea que me eches Sin embargo, antes necesito que hagas una cosa más O sea que... Encima de que me echas tienes que... Me obligas a hacer no sé qué mierda para ti Bueno, si me pagas El alcalde Clayton gobierna la ciudad de Wellspring al este Y tengo un mensaje para él Y tú Tú eres el único capaz de hacerlo Los pertrechos escasean y el alcalde prometió ayudarnos Tenemos que reabastecernos antes de que los bandidos vuelvan a aislarnos Puedes hacer el trabajo Vale No tengo lección básicamente No llevo armas en el buggy Si te topas con no sé qué se ha quitado el texto Cajo en Buda Ey, ¿quién eres? Tu wingstick Mola ¿Yo tengo wingsticks? Joder, qué susto No tengo wingsticks creo Me molan a las Hostia, me recuerda No sé si lo he comentado ya Me recuerda mucho a una persona Ahora me doy cuenta de a quién me recuerda Si tuviera pelo Me recordaría un montón a un youtuber Que me inspiró para empezar a grabar mi serie Sep No cronometro este vídeo No sé cuánto va a durar Ya lo os he dicho Uh Ah No No Hijos de puta No me toquéis Cabronazos Dejad en paz a mi buga Hijos de puta Dios de la puta mierda Cabrones Cabrones de mierda Ven aquí Ven aquí bro Cabronazos Hijos de puta Ven aquí Pistola No tengo balas de pistola Genial Como Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos ¿Por qué no le puedo dar al piloto? Quiero darle al piloto Venga Venga Párate Y te doy Pero No he dado Cago en puta Oh mierda Vale Eso podría servirme Si se acercaran un poco Voy a gastarme todas las balas En intentar destruir un coche Venga Acércate Listillo Joder Ahora son dos Venga Venga Párate Párate aquí Párate aquí Que te pares Ah Que te pares Me van a matar Bah Que ya estén Pesaos estos Pues no noto mucha diferencia Joder Encima hay torretas No noto mucha diferencia Entre Entre el turbo Que tengo Y el que tenía antes No me gusta No me gusta No tener balas En la pistola ¿Quién eres? Eh ¿Tienes que ver al alcalde Clayton? Un momento Le diré que has venido No te muevas Arma guay Señor Ha venido a verlo alguien Parece que viene de parte de Dan Interesante Mándamelo de inmediato Que voz más rara tiene Si Que texturas Que decía que las texturas Son bastante Detalladas ¿Verdad? Hasta se puede leer lo que pone Y todo Desde aquí Wellspring Ey Que pasada de traje ¿Qué es? Cyberpunk Música de Starcraft 2 Por alguna extraña razón Steward No me habla Si quieres correr Ve a ver a Jackie Wicks Está a la salida de la ciudad No tiene pérdida Busca al gorila Hinchable gigante Si quieres correr Te voy a ver a Jackie Wicks No quiero verla El alcalde Clayton Está justo allí ¿Por qué te pareces muchísimo Al tío que ve ahí fuera? En la ciudad Mandan el alcalde Y el sheriff Black Si no armas Fue yo Me vas a lo tuyo Te irá bien ¿Quién eres tú? ¿Por qué bebéis de un urinal? Qué asco Me gustaría ser de los primeros En darte la bienvenida A la ciudad Es un buen lugar La autoridad no suele venir ¿Quién es la autoridad? Ya se me olvidó ¿Qué es esta manivela? ¡Uh! Hace que se abra eso Y que salga el vapor Todos tenemos que esforzarlos Por mantener la seguridad Y no toleraremos La presencia de delincuentes Gracias por vuestra atención ¡Hita! ¡Vete a la mierda! ¡Espera! ¡Es Jimmy Weasley! ¿Qué haces aquí? Si te ve la autoridad Te detendrán en un periquete ¿Por qué hablas así? ¡Zorra! ¿Qué es esa mierda? ¡Oh! Es como Warhammer 40.000 En el futuro No habrá que pintar miniaturas ¿Se puede jugar? ¡Lápidas! Destruye a las mutantes Antes de que lleguen al sheriff Cada retícula que lances Matará a un mutante Cuantos menos tiros hagas Más alto será el multiplicador ¿Qué coño hay que hacer? ¡Ah! Es como un juego de dados ¡Tíralos! ¡Hostia puta! ¡He ganado! Más 5 dólares No tiene mucho sentido Este juego Si es solo puro azar Voy a apostar un poco más ¡Tíralos! ¡La hostia! Ya he perdido Ya está Cago en Buda 20 dólares 20 dólares a la mierda Esto pasa por apostar Voy a apostar más ¡Tíralos! Venga A ver si gano Esos 20 de nuevo Uno Venga Tres más ¡Sep! Ya está Ya he ganado ¡Sep! Y Y Y Y Venga Otra vez No puedo parar Venga Tres más Sí Ya está Ya he ganado Pues es divertido Este juego Voy a llegar a 700 Y luego paro Uno Venga Ahora tres Porfa Joder Casi No me jodas Hijos de puta Putos mutantes Venga Tres 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 Cago en Buda Ahora voy a perder No me jodas No Gane 20 Sin bonos Y última vez Venga La última Joder Sin bonos Si es que gano Bueno Vale Ya sé que esto no es ningún Lo que no entiendo Es que si ha puesto 20 Y lo gano sin bonos Gano lo mismo que ha puesto No tiene sentido No Paso de jugar Más sé que no es El El vídeo más emocionante Que hice Hostia carne Un poco podrido ¿Qué es eso? ¿Pollos? Típico rollo Esto sería la alcaldía ¿Qué es eso? Pon atención No puedo entrar Eso es grande No me lo esperaba Pensaba que sería Una ciudad Pequenita ¿Qué es esto? El sheriff Que no está aquí Por supuesto Tiene la musiquita El sheriff Y el whisky Seguramente Por alguna parte Las texturas Son tan sucias No Ábrete Claro que los vi Mutantes Die Veinte Por todo el valle Eres nuevo Forastero ¿Verdad? Sí Tienes una pinta Muy rara Mierda Mira que en habla Pero aquí no es Uy Cochecito Este ya la vi Vale ¿Por dónde fui antes? Fui por ahí Sí ¿Es un bar? ¿Quién eres? Gracias por la información ¿Qué haces tú aquí? Eres sospechosa Creo que tengo que No lo sé Tengo que seguir por ese Espera Por ese túnel ya vine Por aquí Por aquí no estuve ¿Verdad? Sí Ahí está ¿Qué tienes? Para las mejoras o las piezas Solo acepto diplomas de carreras Así que tendrás que Gártelos en el circuito Si quieres que hagamos negocios Será mejor que vayas a ver Antes a Jackie Wicks Siempre busca nuevos pilotos Todos tienen nombres Hola amigo mío Tienes toda la pinta De ser un piloto De primera ¿Por qué no pruebas suerte En el circuito Y te ganas unos diplomas De carreras? En serio Pueden resultar muy útiles Saludos Me llamo Jackie Wicks Y soy el empresario Que controla todas las carreras De Wellspring Y cuando digo todas Me refiero a todas ¿En serio? ¿Quieres ponerte a prueba? Ve a hablar con mi socio Flaco Flaco Seguro que está gordo Y vuelve Si te pica el gusanillo De la velocidad Saludos por asco Tienes pinta de piloto ¿Quieres ver Si te ganas algún diploma De carrera? Venga Bienvenido amigo Me llamo Carl Pero todo el mundo Me llama Flaco Que bueno eh Mira Si quieres correr Habla conmigo Echa un vistazo A las pruebas que tenemos Busca alguna que te guste Y podrás participar Siempre que cumplas Los requisitos Como premio Damos diplomas de carreras Que sirven para conseguir Mejoras en el local De Rusty Todo el mundo Las necesita Venga Mira las carreras disponibles A ver ¿Qué es esto? Suerte el principiante Aceptar No se que es Pero aceptar Espera Completas tres vueltas Por debajo de la marca Para ganar el máximo número De diplomas de carrera 15 en total Se puede Ah pero Ah vale Son varias carreras Vale Voy a completar la primera Polvoriento 8 contra el reloj Seguro que Porque ni me sé El circuito Ni mierdas Pero bueno Seguro que es un Grindeo también En plan Hasta que no tengas Tropecientas Mejoras No puedes No puedes Completarla Al completo Pero vas Completándolo Mil veces Y entonces Consigues las mejoras Y al final Puedes Completarla Seguro que es eso ¿Qué es eso? Oh Son como boosts Inmediatos No está mal Hija La polla Vinagre No Maldita sea Ya he perdido Este buggy No es mi buggy Viejo buggy gris Ya no lo voy a completar En ese tiempo Al menos Esto es una vuelta Tengo que hacerlo En menos de dos minutos Será difícil Tres vueltas En menos de dos minutos Una me costó Cuarenta segundos Pero bueno Porque me Enganché ahí también Hay que tener en cuenta Que soy inútil Nunca se me dio bien En el Need for Speed Bueno El Need for Speed Si El ¿Cómo se llama? El Gran Turismo No Aunque bueno El Gran Turismo Si que es un Grimdeo Inmenso Me falta la última Creo Si Y me quedan De hecho Puedo hacerlo Creo Si no me estanco En ninguna parte Tengo un Need for Speed Hay público 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 me quiere Venga 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 Si Lo he completado Toma ya 15 premios Me dan logro de Steam Continua Voy a mil Logro guay Tus vehículos Están aparcados En el Garaje de Whillspring La entrada Está la garaja De mi No Ese es mi vehículo A ver Dime Que si Que tienes Veamos Deja una sorpresa Explosiva No Hay antes Pudo energético No Lanzo una ráfaga Energética No Coches bomba Automático Overcraft Armado Que disparas Los vehículos Enemigos Son de un uso Espera Oh Esto lo quiero Se Armas Sin armas Equipadas Equipa las Piedras Quiero el arma ¿Cómo puedo equiparlo? Comprar ¿Qué es esto? Los últimos Razas extintas Desarrolladores Uno de los últimos Vestigios De una raza Extinta De desarrolladores De videojuegos Para quien no lo sepa Hay 10 Son los mismos Que crearon Este juego Así que ellos Sobrevivieron ¿No? Pero estos son Como imágenes ¿No? No quiero imágenes Tunear Quiero meterle el arma Vale Ya tiene el arma El arma ese Así que Bueno Yo busco la alcaldía ¿Dónde está eso? Busca la alcaldía Dice No sé cómo Espera He encontrado la alcaldía ¿Dónde está eso? Tiene toda la pinta De ser esto Pero no puede entrar ¿Qué demonios Tengo que hacer? Eso me basa Para no escuchar A la gente Que me intenta Decir algo importante Disculpa No hace más Que desaparecer gente Y no creo Que sea por culpa De los mutantes Algo raro pasa Seguro que el alcalde En realidad Trafica con los cuerpos De los subciudadanos Y Los vende a este tío ¿A dónde cojones Tengo que ir? ¿Cómo? Fuera para comer Vuelvo A las 5 ¿Será esta la que vuelve? Pues pedazo de comida A ti No tengo que ir No me entero Prolón de anuncios Persona desaparecida Aceptar Atención Ciudadanos Blabliblubli Se encuentra Pruebas de ciudadano Desaparecido Vuelve a la guarida De los fantasmas ¿Dónde está eso? No tengo que ir Espera Habla con Sally En el bar Para descubrir Una oportunidad lucrativa ¿Esto es el bar? No sé Vagabundo Pues ¿Dónde Encuentro al alcalde? Joder Ah Vale Creo que por ahí ¿Dónde eres? Ah Eres el hunter Ese pesado Que guay este sitio La musiquita mola Bienvenido a Wellspring Forastero Es la mejor ciudad Del supuesto mundo Civilizado Y está a un buen Trecho de los Asentamientos de la autoridad Aquí encontrarás A la gente más Simpática y agradable No como los bandidos De los yernos Solo gente honrada Bueno Basta He oído que tienes un mensaje De nuestro amigo Dan Adelante ¿Vuelven los bandidos A dar problemas En el asentamiento? La vida ahí fuera Es peligrosa Letal incluso Bien Puedo conseguir Todo lo que necesita Pero tardaré un poco No sé muy bien cuánto Si te encarga este trabajo Tan importante Es que te respeta Por ahora Yo también me fiaré Quédate en Wellspring Mientras consigo los pertrechos Pero quítate ese traje Harás que la autoridad Venga a husmear Y la verdad es que no me apetece Bien Cambia ese traje del arca Por algo más Moderno ¿Y dónde lo encuentro? Para ver al abastecedor Con la ropa nueva Que nadie te vea con el traje Con tal de ser así Haz lo que quieras Sé discreto ¿Entiendes? Bueno Me alegra que nos intentamos Cuando estés de vuelta Mantendremos otra breve Vete la mierda Eh Es majo No tengo por qué mandarlo a la mierda Tengo que Buscar al local del proveedor ¿Quién es el proveedor? Es el garaje Hola Hola ¿Esto es Hunter? No, esto es Kid ¿Será esto? Sí Vale Aquí está Acaba de entrar un hombre Procedente del pasado Demuestra que aquí todos Necesitan algo Pero Hablemos del traje De llenas Te lo puedo quitar de las manos Ofreciéndote algo justo A cambio Algo Un poco Menos Llamativo Es un chino Cada traje Tiene características Unicas Ah vale Ahora eliges tu clase ¿Cuál de ellos te va mejor? Eh Descuentos en todas las compras Al contado ¿Quién es este? Tipos duros son de piedra Incrementa tu protección Contra todo lo que hace daño Y Fabrica cosas con un profesional Pfff No sé si Reducir daño O Sí, reducir daño O sea Oh El de tipo duro Muy buena elección Recuerda Aquí compro y vendo Todo tipo de género ¿Género? El género que tengo Es de primera Uh Una metralladorita La autoridad Fusil Creo que puedo comprar un fusil Mejor aligiar a brindaje Dispara más Recarga menos Mazo inicial Frenes y Rage ¿Qué es esto? La mitad buena de un binocular Un monocular Pertrechos Munición ¿Qué es esto? Rafagas de tales Balas dentro de otras balas Que se disparan a la vez Balas dentro de balas Origen No vamos a ver balas de pistola Pepinos No quiero pepinos Munición rotatoria No Balas de francotirador Un par quizás Escopeta Una Ingredientes No quiero ingredientes Voy a comprar el fusil Wingstick No solo tiras a un perro Concentrador Sí ¿Por qué no? Y bueno Ya me quedo sin pasta Prácticamente Munición para el fusil ¿Cuál es la munición Para el fusil? Esta es Pero yo ya tengo 220 No voy a comprar más De momento Bueno, sí Vete a la mira Digo Igualmente Voy a Voy a Jugar a esto Una vez más A ver si gano Un poco de dinero Apuesto de 20 Otra vez Venga, porfa Sí, señor En el siguiente turno Quizás gano Yo sí gano Bastante pasta No me jodas Básicamente gané Lo que aposté O sea que no gané nada No entiendo De qué sirve entonces Voy a probar otra vez Muy mal En el siguiente No voy a ganar Ni de coña Y en esta ya Uf Por poco Venga La última vez Y a ver si gano un poco Sí, señor En la siguiente Tengo que ganar Sí o sí Sí Ya está 80 No está mal Tengo que hablar Con el alcalde Pero que No lo he cronometrado Pero creo que este capítulo Es bastante larguillo Así que voy a cortarlo ahora Espero que os haya gustado Este capítulo Y yo en el siguiente Ya habrá más acción Lo prometo Y lo dicho Espero que me dejéis En los comentarios Y lo reflejéis Con like Si queréis Que siga Con esta serie O no Nos veremos En el próximo vídeo Como siempre Dadle like Favorito Y suscribirse En el canal O como os plazca Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video